Acaba de una vez, de un solo golpe, y acabé llorando a mares, y a los clavos, debiendo tanto. Amalia Mendoza García nació en Huétamo, Michoacán, 10 de julio de 1923, y partió de este mundo en la Ciudad de México, el 11 de junio del 2001, apodada Lataria Curi. Fue una cantante y actriz mexicana, conocida como una de las más importantes intérpretes de la canción ranchera. Además de pertenecer a la llamada época de oro del cine mexicano. Amalia Mendoza García nació en la ciudad michoacana de San Juan Huétamo, el 10 de julio de 1923, y no el 23 de julio como erróneamente se ha publicado. Siendo la décima hija de Francisco Mendoza Rentería y de Dolores García Mendoza, su padre registró el nacimiento en el registro civil de Huétamo el día 25 de julio. A los seis meses de edad, su familia se fue a vivir a Morelia, la capital de Michoacán. Y a los seis años empezó a cantar en la escuela. En una entrevista periodística en 1993, Amalia recordó una de las primeras canciones que interpretó fue el tango titulado Ladrillo. Hoy te lo traemos en la voz de Edmundo Rivero. En 1932, sus hermanos Norberto, Eligio y Juan formaron el famoso trío Tariakuri, uno de los primeros tríos masculinos en dedicarse a la canción ranchera. Tariakuri, el nombre Tariakuri proviene de un emperador purépecha, que la raza purépecha fue como hablar de los mayas en Yucatán. Entonces el nombre Tariakuri fue un emperador purépecha. El nombre original es Tariakwari. Pero pues la misma gente con los años lo fue modificando el nombre, hasta que se le quedó Tariakuri. Entonces mi padre cantando en el pueblo donde es él, en Huetamo, muy chico. Entonces fue como la gente solito lo bautizó, como Juan Mendoza del Tariakuri desde niño. Entonces de ahí fue donde creció con ese nombre ya Tariakuri, que era el emperador michoacano. Amalia también quería ser artista y sin que se dieran cuenta sus hermanos, formó otro trío con su hermana y un amigo. Como integrantes de este trío, ella cantaba en fiestas y la acompañaba el mariachi de Silvestre Vargas. Cuando el trío Tariakuri salió de gira, la estación de radio XCW llamó a Amalia y a su trío para tomar el programa de sus hermanos y fue así como Amalia debutó en dicha radiodifusora en 1938. Tiempo después formó un dueto con su hermana, pero esta se retiró del medio artístico. Razón por la cual Amalia decidió formar otro dueto de nombre Las Adelitas con su amiga Perlita. En 1948, con el nombre de Perlita y la Tariakuri, el dueto grabó cuatro canciones para discos perles. La Carlotita Que ojos más lindos La Soriana Un día Amalia se enojó con su novio y quiso irse de México y firmó un contrato para viajar a Europa y cantar allá con Perlita por un año. Al regresar a México, se comunicó con su novio y se reconcilió con él. Se casaron y ella aceptó dejar su carrera para trasladarse al estado de Veracruz con su marido, quien era un médico especialista en enfermedades tropicales. Aunque su marido le prohibió seguir cantando, Amalia viajaba cada seis meses a la Ciudad de México para grabar canciones para la Lotería Nacional. Aunque nadie te amará, igual que yo. Y posteriormente para Discos Colombia, con su hermano Juan Mendoza, el Tariakuri, con quien formó el dueto Tariakuri. Amalia y Juan grabaron varios discos sencillos que después fueron recopilados en discos de larga duración. Amalia se separó de su marido para dedicarse a su carrera. Su matrimonio duró cinco años y medio. Cuando amas, apoyas a tu pareja. Es algo que haces con naturalidad e ilusión porque tus sueños son los suyos y los suyos son tuyos. Si en verdad nos amamos, buscaremos la felicidad de nuestra pareja y él la nuestra. El apoyo es fundamental en todas las relaciones que tienen lugar en nuestras vidas. Tristemente, Amalia no contó con el apoyo de su pareja y esto le causó una gran tristeza. Inició su carrera como solista ranchera en 1954 con la grabación del disco sencillo que contiene las canciones rancheras Puñalada Trapera de Tomás Méndez. Y maldición ranchera de José Alfredo Jiménez. Este disco se convirtió en su primer éxito y fue el primero que grabó para la compañía disquera RCA Víctor Mexicana, de la cual fue artista exclusiva por más de una década. Ganó fama más adelante cuando comenzó a difundirse su música en la principal estación de Radio de México, la XCW. La canción que consagró a Amalia fue Amarga Navidad de José Alfredo, que llegó a ser el tema con el que muchos la han identificado desde que ella lo grabó. Amalia después rememoró que gracias al gran éxito de esta interpretación, finalmente logró el reconocimiento como cantante. Junto con el éxito, a lo grande en los discos llegó la radio, luego la televisión, el teatro, los cabaret de lujo y las giras nacionales e internacionales. Todos los lunes actuaba en la XCW y el mítico programa Así es mi tierra, y más tarde también cantó en Revista Musical y Las Estrellas y Ustedes. Amalia también hizo suyo el teatro, la revista de la ciudad mexicana. Se presentó infinidad de veces en los teatros Esperanza, Iris, Lírico, Ideal, Teatro de la Ciudad, pero sobre todo en el Teatro Blanquita, donde alguna vez protagonizó una mano a mano con Lola Beltrán. En aquel tiempo, la prensa insistía en calificar a Amalia como rival de Lola, cosa que Amalia siempre negó ser, pues aclara que ella y Lola tenían estilos interpretativos diferentes. Durante muchos años, se presentó diariamente en el majestuoso centro nocturno llamado El Capri, ubicado sobre la avenida Juárez, aunque también realizó largas temporadas en Los Cabaret, Flamingos, La Vendimia y Plaza Santa Cecilia de la Plaza Garibaldi. La Tariakuri fue reconocida mundialmente por su forma de interpretar la canción mexicana, imponiendo su famoso estilo de llorar mientras cantaba. A la fecha, no hay otra intérprete igual. A lo largo de su carrera, fue acompañada frecuentemente por el mariachi Vargas Atitlán, además de grabar numerosas canciones de compositores mexicanos como José Alfredo Jiménez, Cuco Sánchez, José Ángel Espinosa, Ferrusquilla, Gabriel Ruiz y Tomás Méndez. También participó en varias películas como cantante y como actriz. Le rindió homenaje a Jorge Negrete en El Charro Inmortal, en 1954. Y siguió su carrera en el cine, doblando la voz de Rosita Quintana en A los Cuatro Vientos, en 1955. Después de que el personaje de Quintana, la cantante Paloma Vargas, sufriera una afonía que le cambiara la voz, en esta película también hizo un dueto con Miguel Aceves Mejía. Un dueto con Miguel Aceves Mejía. Tuvo una actuación especial en Fiesta del Corazón, en 1958. Tuvo una actuación especial en Fiesta del Corazón, en donde alternó y cantó con Flor Silvestre. Te quiero y te quiero bien, te quiero y te... Participó en el Festival de Cine de Berlín, con una cita de amor, en 1958. Que fue dirigida por Emilio El Indio Fernández, quien siempre consideró a Amalia como la mejor cantante del género ranchero. Tienes que acostumbrarte a pensar. Lo consiguió en Yo, el aventurero, en 1959. En donde ella y Rosa de Castilla compiten por el amor de Antonio Aguilar. Y después de esta película, interpretó papeles estelares. Él nunca me miró, como un hombre mira a un amor. Con Demetrio González y Elvira Quintana. Y el drama musical, ¿Dónde estás? Corazón, en 1961. ¿Dónde estás, corazón? No oigo pintar. En donde ella, Rosita Quintana y Lola Beltrán, son un trío de cantantes folclóricas. Reconocimientos. También junto con Miguel Aceves Mejía, se convirtió en una época como la cantante más popular en Centro y Sudamérica. En Cuba tuvo una gran aceptación. Fue la intérprete más querida por los milicianos cubanos refugiados en Sierra Maestra. Tiempo después, fue declarada la artista extranjera más popular de la Perla Antilla. En Nueva York, Nueva Jersey, Indiana, Los Ángeles, San Francisco, San Antonio, fue declarada la mejor intérprete de música ranchera. Nací entre algodonales, me crié entre la alfalfa y palpa y entre los hogares. Diversos poetas han tomado a la tariakuri como un manantial de emociones que se traduce en obras literarias. También diversos escritos se han encargado de narrar en libros algunos pasajes de su vida. Carlos Monsivas y Juan José Arriola siempre hablan encomiosamente de ella. La recomiendan pues. Amalia murió el 11 de junio del 2001 de una enfermedad pulmonar progresiva. Estuvo cazada en dos ocasiones y sus cenizas fueron depositadas en el lago de Páscuaro, en Michoacán. Hasta aquí hemos llegado con un video más de tutoriales Gerberi. Si el video pareció de tu interés, por favor, regálame deditos arriba. Comenta en la parte de abajo, suscríbete al canal, pucha la campanita, porque eso nos ayudará a seguir subiendo más y mejor contenido. Hasta la próxima. Adiós.